Dedicado para todo aquello que ya no lo tengo. La noche se fue de mi lado, solo dejó su oscuro abrigo. Me dejó solo aquí acostado, después de besarse conmigo. Dejó sus vicios en mi cama y una botella de tequila la vi saltar por la ventana. De puta con la madrugada y de tristeza se emborracha porque se fue de mi camino. Probó las copas que el destino me prometió nunca olvidarlas. Me abandonó pues sin excesos. La noche se muere de pena, pues sin alcohol y sin mis besos se fue antes de que se muriera. La noche rompió mi contrato, lo tiró por la coladera, tomó mi vida y mi retrato. Que pinche noche tan ratera, pues cerró mis alpargatas, mis tres días sin haber dormido. Mis besos y mis cachetadas y las tiró por el camino. Por donde va la luz del día con rostro de no haber pecado. Hay noche en noche tan cretino que me he enterado que ha robado a mis lobos que bebían Con la cepelina huyendo una luna mezcalera, una piedra, un chingadazo, una raya en los hoteles Unas piernas que esperaban sin dormir en los laureles, unos labios que jadeaban Robaste inmisericordia, el canto de las prostitutas, las arrugas de la luna, los besos sabor a frutas Las orillas de los labios de una llamada, cualquiera, caro Betty, paz Lorena Y donde quedó la esperanza, los zapatos bailas solos, magia de las azoteas La gitana que dormía en las líneas de mis manos. Dos lluvas que se entristecen cuando me encuentran cantando Un Tom Waits que me derrumba, un Sabina, un Calamaro Y le pregunto a los meseros de los bares que frecuentamos Hay noche cuando te regresas para nunca separarnos Y aunque quieras, cruda noche, tu olvido no me quita el sueño Pues recuerda, bella noche, que de la noche soy el dueño Y tell me, tell me, tell me when, tell me, tell me, tell me cuándo Dime cuándo te regresas, que te estoy aquí esperando Y hoy alguien me vino a decir que la noche está en la esquina Y está esperando por mí, y hoy ella me invitó a salir Destapó siete botellas que guardaba para mí Y hoy ella me vino a salvar Pues me chupó la tristeza Que estaba por matarme a mí Y hoy trajo un sábado otra vez Vino a besarme y después Vino a besarme y después Dejó besarle los pies Y hoy Vuelvo a quedarme al hotel Donde los abandonados Beben por primera vez Y hoy Voy a treparme al hotel Soy el viejo del costal Que esta noche va a robarte a ti